en el cine con Joaquín, que me dio esta oportunidad de iniciar en el cine. Y la verdad es que fue una experiencia bien distinta, súper diferente. La realidad es que sí, el hacer televisión durante tantos años te da la experiencia, te da tablas y todo, pero pues sí, llegar a hacer una película es un mundo completamente distinto. Entonces, pues al principio como sacadona de onda, poco a poco fue fluyendo. Y esta cuestión de hacer comedia, pues muy divertida, ¿no? Dejándome ser, agregando cositas, teniendo el permiso de hacerlo. Entonces, fue una experiencia muy distinta, pero muy bonita. De maravilloso. Pues es un tipazo, ¿eh? Luego tiene cara de que no, pero sí. No, es que cuando lo conocí la primera vez estaba muy serio, ¿no? Y me decía, te quiero poner una película y no sé qué, no sé qué. Y de repente llegamos a la conclusión que cumplíamos años el mismo día y ya se rompió el hielo y ya, este, somos Leo, ¿no? Entonces, parece una cosa, pero luego somos muy bonachones. Entonces, padrísimo. Joaquín ha sido un gran maestro, este, amigo. Entonces, me sentí muy cómoda, muy guiada por él, este, muy, te digo, al principio, sacada de onda, pero conforme fue fluyendo como pez en el agua y, pues, muy orgullosa de este trabajo. Sí, imagínate. Aprendiéndole muchísimo. No solamente en la actuación, es una mujer admirable, no una gran mamá. Entonces, platicábamos mucho. Sí te he de decir allá, porque dije, me muero por ser mamá después de que tuvimos esa plática. Y al poquito tiempo, pues, resultó que está embarazada. Entonces, no, hombre, una tipaza y un agasajo estar con ella. Pues, la verdad fue muy divertido. Este, creo que todo el proceso de filmación y, bueno, creo que hablo por todos, fue súper disfrutable. Estábamos en un hotel padrísimo en Cancún, comiendo delicioso. Trabajamos un ratito y un ratito a la alberca y un ratito al mar y un ratito a platicar. Conocí a Ari, que no la conocí hasta esa experiencia. La verdad, no nos tocaron escenas juntas. Pero sí nos tocó convivir, platicar y platicamos horas. La verdad, este, fue una experiencia padrísima. Y trabajar otra vez con Joaquín, que como ya me conoce, también sabe qué pedirme. Es la segunda película que hacemos juntos. Y, pues, sé y es bien padre cuando trabajas con un director en el que confías y que ya sabes que el resultado es bueno. Y poderte soltar y dejar que él te diga así, 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 así. Y, pues, tú ahora sí que sacar lo que puedas hacer con tus herramientas de actuación. Y, pues, este personaje, como dices, es muy diferente de mí misma, pero, por lo tanto, fue muy divertido hacerla. Y, este, te puedo decir que Ariadne sí se baña. El vestuario olía bien. Entonces, te trobo raro. No, pero no, pero no comprarte en el mismo vestuario. Sí. Es lo mismo, pero. Joaquín, Joaquín. No maten la ilusión de la gente. Que nomás tienen un vestuario. Oye, no maten la ilusión de la gente decir, está igual de delgada que María, ahora sí me queda su ropa. Y el mío, está igual de cuerpazo. O sea, tienen que ir a ver la película para ver el cuerpazo de Ariadne Díaz, no manches. Yo les decía a la de ese vestuario, ¿cómo? ¿Por qué tiene ese cuerpazo? O sea, ¿qué hace? Ay, gracias. Y ellas, no, pues, es que ella sí es. Ya sé qué hace, hizo ballet toda su vida. Hice ballet toda mi vida. Pero cuerpazo, ¿eh? Cuando vayan, ojo, pongan mucha atención. Muchas gracias. Pues sí, sobre todo, ¿sabes qué? Es difícil filmar. Decías en su momento que disfrutar la playa y demás, y qué agradable filmación. Fue de las más complicadas para mí. O sea, filmar, filmar bajo el sol y con ese calor es muy complicado. Y luego filmar en el mar es complicadísimo. Y aparte de mucha acción, ¿no? La acción quieras o no la puedes hacer y es más lento incluso el rodaje. Pero filmar en el mar es un ser vivo que se está moviendo constantemente y que se pica. Entonces, no, no es nada grato. Creo que no volveré a hacer una película en el mar, no. No, 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 en el mar no, definitivamente. La vida no es tan salida. Todos salíamos verdes así de la secuencia esta de las lanchas así. Ya acabé, te batía, amiga, suerte, ¿no? Yo tuve mareo durante dos meses después de haber hecho la película. Sentía que estaba en un camarote todo el tiempo. ¿Qué tipo de película? Pues es grato. Digo, tiene muchos años ya, yo creo que tiene unos 10 años que le está yendo bien en general. Esta película se va a España, que eso es importante saberlo, ¿no? Casi ninguna película mexicana logra pasar la barrera, aunque hablamos el mismo idioma, curiosamente no, es bastante diferente. Ya al español no creas que le gusta mucho ver cine mexicano. Y vamos a estar allá en la película porque tenemos también otra actriz que trabaja en la película, Marta Azas, que la conocen por Velvet, ¿no? Sobre todo en una de estas páginas de internet. No, de internet no. No. Una aplicación, no de... En Netflix, vamos. No, no podemos decir Netflix. Sí, ¿no? Sí, Netflix. Pero bueno, el caso es que la película se va a España también, entonces esperemos que ya vean lo bonito que es nuestro país, ¿no? Porque la película luce mucho. Ah, sí. ¡Eh! ¡Vayan a ver! Te juro que yo no fui. Es una película muy divertida, se la van a pasar muy bien, con actuaciones maravillosas, un elenco increíble y un guión, pues, como todos los de Joaquín. Gracias. Que son muy divertidos y vertiginosos. Así es, este 12 de octubre y bueno, ahí los esperamos. Es importante que vayan el primer fin de semana, porque el cine mexicano tiene ese gran problema, ¿no? Que si no logras un tope de taquilla el primer fin de semana, la quitan de los cines. Entonces, es importante que apoyen el cine. Además, se la van a pasar muy bien, se van a olvidar de todas sus brancas. No, y vayan a ver a Mauricio Ockman. Ya con que vayan sus fans, ya duramos ahí tres meses en cartelera. Y los tuyos.